Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas y diputados y público que nos acompaña. Es un gusto estar aquí hoy, aquí en esta tribuna con ustedes, sobre todo por exponer un tema fundamental que es y ha sido una de las tantas luchas de nuestro partido de Morena, plasmados en sus principios desde su fundación. Dos de estos principios que no podemos olvidar son, como miembros de Morena nos inspiramos en la historia de la lucha del pueblo mexicano. Los miembros de Morena nos nutrimos de las luchas sociales y los movimientos de México. Es por ello por lo que he presentado un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Turismo y a los municipios que cuenten con regiones costeras en su demarcación territorial para que en el ámbito de su competencia se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a libre acceso y tránsito a las playas y zonas costeras del estado de Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los estados más bellos de nuestra República Mexicana, un enorme litoral con una gran vista al Mar Caribe, donde el que nos visita se lleva la mejor de las impresiones. No cabe la menor duda que el principal objetivo de esta experiencia se cumple, sin embargo, esta historia tiene otra connotación para nuestros con nacionales. El caso sucedido en Playa Mamitas Beach Club en febrero pasado en Playa del Carmen hizo recordarnos que el uso de la fuerza pública no está a disposición de particulares y mucho menos para limitar el derecho constitucional de sus ciudadanos. El artículo once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho al libre tránsito por el territorio nacional a todos los mexicanos y mexicanas, incluidas las playas marítimas, como bienes de uso común, según lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Bienes Nacionales. Cuando hablamos de espacios públicos, lo primero que se viene a nuestras mentes son parques, plazas, calles, pues nuestras muestran en menor grado la exclusión, marginación o discriminación. Si hablamos de playas, la brecha es aún mayor y la deuda de nosotros para garantizar esa igualdad de derecho al margen constitucional es sustancial. Es por ello, por lo que en el ámbito de nuestra competencia es esencial establecer los diálogos pertinentes con todos los órdenes de gobierno, a fin de que se dé cumplimiento al derecho que se formaliza y racionaliza la experiencia social en el goce de playas de manera igualitaria en nuestro Estado. Como dijera nuestro Presidente de la República en su toma de protesta, el Presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. Para todos los morenos y los que se han unido a nuestra causa, esta frase nunca la debemos de olvidar. De eso se trata esta cuarta transformación. Es cuanto.